Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a completar el apartado 7, movimiento del jugador en red. Vamos a entrar dentro a ver los pasos que hay que hacer. Para hacer que el movimiento en red del jugador, bueno, que sea... A ver, para hacer que el movimiento funcione en red y asegurarnos de que sólo el jugador que ha iniciado la aplicación pueda controlar el jugador local que se ha instanciado cuando éste se ha conectado, vamos a actualizar el script PlayerController. Los dos grandes cambios que vamos a hacer al script PlayerController será utilizar el espacio de nombres unityengine.networking y hacer que el script PlayerController herede de NetworkBehaviour en vez de MonoBehaviour, que si os disteis cuenta, todos los scripts que hacemos normalmente, bueno, para que sean componentes en Unity, heredan de MonoBehaviour. De hecho, NetworkBehaviour hereda de MonoBehaviour. Pero bueno, eso serán las dos cosas que vamos a hacer. Vamos a hacerlas paso a paso. Abrir el script PlayerController para edición y añadimos el espacio de nombres unityengine.networking.com. Yo voy a seleccionar y voy a copiar. Os aconsejo que hagáis lo mismo. Estáis con este tutorial abierto y vayáis seleccionando y copiando y pegando. Vamos a ver el editor y añadimos arriba el espacio de nombres unityengine.networking. Siguiente, cambiar en vez de MonoBehaviour a NetworkBehaviour. Seleccionamos NetworkBehaviour y reemplazamos. Guardamos el script y también añadir una comprobación para comprobar, bueno, para ver si el jugador es el jugador local en la función update. De forma que solo el jugador local, es decir, solo la entrada de teclado del jugador que se instanció cuando el juego se conectó, solo pueda ser el único que pueda controlarlo. Entonces, si os dais cuenta, esto se ha añadido justamente arriba del update. Y va a ser lo que voy a hacer. Voy a copiar y lo voy a pegar en la misma posición. Esta variable, voy a seleccionarla aquí, si veis, empieza con bool.networkBehaviour.isLocalPlayer. Es una propiedad que está definida en NetworkBehaviour. De forma que cada jugador que tenga este script podrá saber, mirando esta propiedad, si cuando se ejecute este componente en ese jugador, podrá saber si ese es el jugador que el jugador está controlando. Me explico ahora mejor. Y lo vais a ver más fácil. Voy a pulsar Control-S. A ver... Bueno, yo creo que aquí lo dejan bien claro. Así que vamos a ir leyendo lo que comentan aquí. Y luego lo ejecutamos también para ver si funciona. Aquí dice que añadimos el espacio de nombres UnityEngine.networking para poder usar lo que vamos a necesitar para hacer las cosas en red. En este caso, para poder utilizar el NetworkBehaviour, que está definido en este espacio de nombres. Y aquí dice que NetworkBehaviour es una clase especializada basada en MonoBehaviour. Es decir, hereda también de ella. Tiene lo mismo que MonoBehaviour, pero más cosas para poder funcionar en red. Los scripts que se añadan a objetos que necesiten usar cosas de red deben heredar de NetworkBehaviour. Y aquí nos dice que le damos más documentación. Aquí lo que hace en el código es que usan si no es jugador local. Vamos a ver el código. Si no es jugador local, salimos. Es decir, no se va a ejecutar el código que pertenece al update. Solo se ejecutará cuando sí sea el jugador local del cual se esté ejecutando el update. Bueno, el qué es un jugador local y cómo funciona requiere que entendamos la arquitectura de un proyecto de multijugador en red. Y aquí más o menos lo explica. En un proyecto en red, el servidor y todos los clientes están ejecutando el mismo código con los mismos scripts en los mismos GameObjects a la vez. Esto significa que en una situación en la cual haya un servidor y dos clientes, un servidor y dos clientes habrá seis jugadores potenciales. Es decir, el jugador 1 y 2 del servidor, el jugador 1 y 2 del cliente y el jugador 1 y 2 del otro cliente. Ahora veamos por qué no hay tres cuando aquí se ven tres. Vale, creo que no lo dice por aquí, así que lo voy a explicar yo. Cuando iniciamos un jugador, es decir, cuando el juego le iniciamos como host, como servidor, realmente estamos haciendo de servidor y de cliente a la vez. Por eso hay uno y dos. Y tenemos pues dos jugadores instanciados. Todos estos GameObjects de jugadores se fueron instanciados desde el mismo prefab y todos comparten la copia del mismo script PlayerController. Con un script que deriva, bueno, que hereda de MonoBehaviour, el saber que qué jugador posee un objeto se hace usando la propiedad LocalPlayer. De esa forma puedes saber si ese jugador del cual se está ejecutando ese código ahora mismo le pertenece al jugador que se acaba de conectar, bueno, que se ha conectado. Y creo que lo vais a ver más fácil cuando lo ejecutemos. Y bueno, pues ya aquí no dice más. Va a ser mucho más fácil hacer la prueba y verlo en funcionamiento. Guardamos, volvemos a Unity. Y aquí que dice más. Ah, vale, sí. Que hay que añadir también otro componente para que se sincronice el transform de cada objeto en la partida que iniciamos en red. Así que seleccionamos el prefab del jugador y le añadimos el componente NetworkTransform. Pues vamos a Unity, Prefabs. Con el jugador le añadimos el componente NetworkTransform. Yo lo escribo aquí directamente para que me salga. Si no, pues en Network, NetworkTransform. Y guardamos el proyecto. Y aquí dice que el NetworkTransform sincroniza el transform de los objetos a través de la red. Así, cada jugador local mueve localmente el GameObject, el jugador que éste posea. Y solo se moverán los objetos que cada jugador posea porque estamos haciendo esa comprobación de si es el jugador local. Ya que si no es, pues salimos de la ejecución del update. Y bueno, pues creo que en el siguiente vídeo lo que se hace es probarlo. Pues vamos a dejar pendiente un poco la explicación de todo esto. Porque creo que se va a entender mucho más fácil cuando estemos probando el juego y veamos qué es lo que está sucediendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!